¿Qué les parece si hablamos de sexualidad? Un tema que no dejamos de lado en nuestro programa, ya que es muy necesario poder abordar todo lo que nos permite estar íntegros. Y la sexualidad es una faceta muy importante en la vida del ser humano. Y por eso, Silvana Saboini, la doctora Silvana Saboini, psicóloga especialista en sexualidad, aborda de forma tan didáctica y explicativa, pedagógica, cada uno de los temas. Hoy va a hablar sobre erotofobia y erotofilia. La relación que tenemos con el sexo, desde el agrado al sexo, como es la erotofilia, a el desagrado y el no gustarnos y no querer, como es la erotofobia. Ella lo explica mucho mejor que yo y, por supuesto, siempre desde el lado de la cultura, el de poder entendernos, aceptarnos, tratarnos y disfrutar de la vida junto a una sexualidad plena. Hoy quedamos en hablar de este continuo entre erotofobia y erotofilia. Cuando hablamos de erotofilia hablamos de la afinidad, justamente, la disposición o la predisposición, la actitud sexual, es decir, la actitud que tenemos ante las cuestiones eróticas. ¿Cómo nos predisponemos? Mejor, peor, bien, mal, para el erotismo. Por supuesto que en esto hay una gran variación, es decir, dentro de lo normal hay personas que en este espectro, que se desarrolla dentro del continuo erotofobia, erotofilia, cada uno se posiciona, digamos, en un punto diferente. Por supuesto, en una oportunidad, seguramente hemos charlado de discronaxia sexual y decíamos, bueno, los niveles de sexo pueden ser diferentes. Sí, por supuesto que pueden ser diferentes. Entonces, a veces se debe a esto, ¿no? ¿En qué punto de ese continuo nos ubicamos? Y fíjate vos, en el extremo de lo que es la erotofilia podemos encontrar, incluso en el extremo, digamos, cayéndose de ese espectro y en el extremo prácticamente ya patológico, podemos encontrar la adicción al sexo. Es decir, o una hipersexualidad que sea sintomática. Siempre decimos, no hay un parámetro de cuánto es una actividad sexual normal y cuándo empieza a ser excesiva, porque en realidad no hay una cantidad ni de deseo, ni de prácticas, frecuencias que puedan establecerse como normal y otra como patológica, pero sí en relación a la propia biografía. Es decir, alguien que de alguna manera ha tenido un cierto nivel de actividad y de interés y que de forma disruptiva se rompe esa continuidad y aparece abruptamente un cambio significativo en su comportamiento y sobre todo si ese cambio le genera un malestar o un problema o afecta e interfiere a otras áreas de su vida, ahí vamos a estar hablando de una cuestión patológica. Ponemos el ejemplo de la adicción al sexo como el extremo de la erotofilia. Por el lado de la erotofobia, como la misma palabra lo sugiere, los trastornos de aversión al sexo, es decir, hay toda una disputa incluso dentro del ámbito sexológico en relación a si la aversión al sexo existe como tal o si es otra fobia específica más, como podría ser la fobia a las alturas, la fobia a las arañas, la fobia a cualquier otro miedo irracional, digamos, pero no. En el ámbito de la sexología, Francisco Cabello, que es uno de los referentes a nivel internacional, a nivel mundial en sexualidad humana, hace poco justamente nos estuvo brindando una formación muy generosamente en relación a lo que es la aversión sexual y él, y yo adhiero totalmente, sostiene que seguimos viendo la aversión como una especificidad dentro de los trastornos sexuales, no es una fobia más, simplemente porque, fíjate vos, una fobia uno la puede abordar desde las terapias cognitivo-conductuales, digamos, con una reestructuración cognitiva, con estrategias comportamentales de desensibilización sistemática, etc. Pero, ¿qué pasa? En la aversión al sexo, en donde aparece el asco como un síntoma fundamental, hay que también trabajar la potenciación de la erotofilia, es decir, hay que trabajar en potenciar ese capital erótico, en potenciar la afinidad con las cuestiones eróticas que son específicamente sexuales, es decir, que esto escapa a lo que es el abordaje de una fobia. Porque yo puedo desensibilizar a alguien ante una escena erótica, ante la posibilidad de un encuentro, puedo trabajar cognitivamente cuáles son las creencias que fundan, digamos, esos temores, qué es lo peor que esa persona piensa o cree que puede pasar en ese escenario. Puedo trabajar con cuestiones traumáticas, incluso que hayan podido generar, digamos, esta fobia, pero no voy a poder, desde la psicoterapia lisillana, digamos, orientada a cualquier tipo de fobia, no voy a poder trabajar con las cuestiones erotofílicas, es decir, poder potenciar esta actitud o esta predisposición hacia el erotismo. Esto se trabaja concretamente generando, digamos, un estímulo, una afinidad, haciéndose amigo, cuando uno dice, bueno, a ver, dejar de ver como una amenaza o como algo con una connotación negativa, peligrosa, este tipo de comportamiento o esta dimensión de nuestra vida. ¿De qué manera? Bueno, pudiendo entrar en contacto con material erótico, es decir, con relatos eróticos, con imágenes, de manera gradual, de manera paulatina, pero de forma, no solo que se desensibilice, es decir, no solo perder, dejar de provocar asco, que es otra de las expresiones del miedo, el asco, es decir, es uno de los diques morales que nos mantienen alejados de algo que consideramos en algún punto peligroso, claramente. Entonces, no basta con perder el miedo, también lo que buscamos es que la persona pueda experimentar placer, porque de lo que se trata en el erotismo es del ejercicio consciente del placer sexual. Entonces, no nos alcanza con perder el miedo, sino que es algo que es deseable que esa persona, si lo va a llevar a cabo, sea con gusto. ¿Y cuál es la diferencia? A veces nos preguntan, bueno, entre las personas asexuales y las personas que tienen una aversión al sexo. La persona asexual, digamos, tiene una decisión que es ideológica, política, casi diría, de no solo no registrar interés, sino no querer tener interés por la sexualidad, no querer tener ninguna práctica sexual. Son personas que eligen vivir de esta manera y tienen derecho a hacerlo, y está muy bien. Ahora, la persona que padece una aversión al sexo quisiera disfrutar de la sexualidad, desearía poder participar de un encuentro sexual y sin embargo se siente inhibida a hacerlo. Esa es la gran diferencia. Y ahí es donde es necesaria una intervención terapéutica. Si la decisión es considerarse e identificarse como asexual, bueno, es algo que tenemos derecho a optar, digamos, por este tipo de... por esta filosofía de vida y por este modo de vida, entonces no hay nada que hacer ahí terapéuticamente. Ahora, si la persona quisiera vincularse eróticamente y no lo puede hacer por esta inhibición, por esta conducta evitativa que va más allá de su decisión, de su voluntad de llevarla a cabo, ahí es donde podemos intervenir. Entonces, en el medio de esos extremos que acabo de describir, bueno, está todo el espectro de posibilidades en las que nos hallamos. Siempre vamos a tener la oportunidad de incrementar nuestra erotofilia si así deseamos hacerlo. Pero para eso, hay que trabajar en ello. Una genial ad hoc, ¿eh? Un beso a Silvana, que estás hermosa, sí. Hacemos un corte, ya seguimos con más versión.